La Prensa.mx presenta ¿Esta partida de cuánto fue? Hoy tuvimos un millón 750, la semana pasada otro millón 750. Estas partidas se van a repetir cada bimestre y seguramente el próximo año vamos a incrementar la parte de los programas de becas. El gobierno federal y el gobierno de la república ha hecho lo mismo con una infinidad de becas. El gobernador Egidio Torre Cancú acaba de concluir de la entrega de becas, también muy importantes. Y nosotros estamos haciendo lo que nos pidieron los ciudadanos, cumplir con esta expectativa. Tan importante, tan deseada y creo que es la mejor inversión que podemos hacer para el municipio de Reynosa. Tener estudiantes de calidad, motivarlos, que no les falte absolutamente nada. Yo creo que es un buen inicio. Estamos haciendo lo propio también en el aspecto de los accesos a las escuelas, que queremos acabar con todos. Pero no solo eso, queremos también entrar en el tema de techumbres, equipo deportivo. Todo aquello que le dé calidad en la educación en Reynosa a los estudiantes. Reynosa nos ha dado muchas cosas y nosotros le debemos muchas más. Y vamos a empezar a demostrar con hechos cómo nos organizamos, cómo queremos la ciudad y cómo le vamos a hacer caso a todo lo que nos han pedido los ciudadanos. Ellos tienen la razón. Ya le cumplió a la educación con esta entrega de becas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué sigue para la educación en tu parte del gobierno? Todo lo que sea posible hablaba de terminar con el programa de accesos dignos a las escuelas. Pero también en el aspecto de que, por ejemplo, nos piden mucho que volteemos a ver los baños, que estén en buenas condiciones. Hay mucho tráfico porque tenemos mucho alumnado en esta ciudad. Y nos vamos a entrar, a meter, a buscar los mecanismos de rehabilitarlos también. Tenemos que pensar en grande, como somos, una ciudad grande. Y tenemos que pensar que lo mejor que tenemos, Reynosa, son ellos. Nuestros hijos, nuestras familias y todos aquellos alumnos que nos puedan aportar. Ellos van a administrar esta ciudad. Van a ser la ciudad que genere recursos. Y depende de nosotros pensar como piensan los padres de familia. Siempre con el objetivo de encontrar calidad en la educación aquí en Reynosa. ¿Hay un techo financiero en la educación? Sí, hay un techo financiero, pero no por ello nos quita que podamos ejercer recursos que llegan de partidas federales. Y siempre vienen etiquetadas para programas de carácter de educación. Pensamos en bibliotecas, en samas aeronaves deportivas también, que es un complemento que tiene que darse con la educación. Y algo que para mí es muy importante, porque los propios ciudadanos nos lo han pedido. Hay una gran comunidad. Pensamos en la parte de la cultura, que es un complemento de la misma materia.